Nosotros nos metemos en otra revolución, la revolución que tiene que ver con la coctelería, que estamos un poquito retrasadas, pero vamos a estar hablando con Pato Folatelli. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Me parece, es una apreciación propia, que la coctelería con respecto a la gastronomía venía un poquitito atrás. Sí, venía, justamente ahí es donde encontramos el nicho. Nos pareció que hace 30 años que destapamos botellas, jugos y tenemos que conocer recetas para preparar tragos. Nosotros arrancamos armando una máquina que simplifique todo esto y de ahí fuimos evolucionando y llegando a lo que es, en fin, Smart Drink, que es el primer sistema de coctelería en cápsulas del mundo. Como la del café, pero para prepararte tragos. Más divertido, más divertido. A ver, esto venimos, hablando a lo que yo me refería, es que veíamos que el Bully, que la Cocina Fusión, que la gastronomía que tenía, y la coctelería seguía con el Negroni, con el Gintoni, con los tragos tradicionales. El Olfasho. Sí, el Olfasho también. Está bien, pero era como lo clásico, siempre es termi-up de los Rolling Stones. Y por eso también quedó un poquito más, sí, soy nuevo de esto, por eso quedó un poquito más, no en las costumbres, ¿no? Es más fácil para nosotros llegar y destapar una botella de cerveza, abrir una botella de vino, porque también es menos complejo conocer recetas, ir a comprar los ingredientes. Aparte, perdón, puede fallar. Y aparte puede fallar. Si no sabés hacerlo, puede fallar. Totalmente. Entonces nos pareció que proponer esta solución en cápsulas con los ingredientes, las cantidades, los alcoholes originales, la pulpa, podía ser una buena idea. No, no, disculpad. ¿Esto reemplaza al barman? ¿Lo está reemplazando? Mirá, mirá, ahora tenemos... No, 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 pisemos el poncho. No, no, no. No pisemos el poncho. No van a matar. Patito. Se nos armó la podrida. La podrida de ver el señor. Patito, no pisemos el poncho. Cuando empezamos, la verdad, nosotros no somos empresarios, somos emprendedores, venimos del mundo gastronómico, pero por supuesto lo primero que hicimos fue tratar de incorporar a los bartenders, inclusive que nos armen recetas de ellos, inclusive firmar las cápsulas y reconocerles un royalty sobre cada cápsula vendida. La verdad es que, no sé si no la vieron, pero como todo emprendimiento nuevo, cuando vos arrancás, viste, al principio te critican o la gente lo asociaba a algo sintético, algo artificial y nos patearon. Con las cápsulas de café pasó lo mismo cuando empezaron. Pasó lo mismo y hoy todos queremos... Y son un éxito y son riquísimas. Esto es un homenaje a Pichín Policastro. También. Por favor. Y bueno, cuando empezamos tratamos de incorporarlo, lamentablemente no pudimos, no funcionó. Y hoy lanzamos una campaña justamente que es No Soy Bartender. ¿Qué queremos decir con eso? Que no necesitas ser un bartender para poderte preparar un rico trago. Tenemos recetas muy complejas. Utilizamos, por ejemplo, la caipi de maracuyá lleva mango y naranja con pulpa y semilla, el daiquiri de frutilla, un sex on the beach, recetas clásicas como un ron cola con chilema y azúcar negra. ¿Qué bartenders te firmaron? No, ninguno. Por eso No Soy Bartender. Ahí va. Y bueno, se armó toda una polémica. Ahí venía el tema, que se armó una polémica. Parecía que nosotros queríamos menospreciar. No, para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sin embargo, nos vino bien porque ahora estamos cabalgando esta nueva campaña. No Soy Bartender. Además van por dos lados distintos. Esto me lo puedo hacer en mi casa. Y además otra cosa, como dijiste vos, quedó un poco en el tiempo el tema de la coctelería. La idea es que más personas nos acostumbramos a cambiar el hábito de la cerveza o el vino al trago y más personas cuando salgamos vamos a querer pedir un trago. No es cuestión de educar. A ver cómo funciona. A ver, esto voy a dejar el micrófono. Yo te lo tengo, yo te ayudo. Bueno, acá vienen las capsulitas. Los estuches son de seis unidades o tres. ¿Del mismo gusto o tenemos surtido? Tenés surtido y del mismo gusto. En este caso tenemos un sex on the beach. Perfecto. Se agita, el contenido es líquido. Se abre como si fuera una especie de yogur. Esta es la única, digamos, basura que generás, no tenés botellas, no tenés jugos. Y la coctelera que no tiene fondo. Se apoya, media voltita para atrás y para adelante. Perfecto. Después, justamente porque no soy bartender, agarro el hielo con las manos. Total. Porque digamos... Y nosotros vamos a tomarlo igual. Exacto. Simulamos lo que se hace en una casa. Bien. Y completamos, te voy a pedir la cortesía. Sí. Mírame, ayúdame. Completa con agua hasta arriba. ¿Hasta arriba? Ahí está, sí. Dejale un dedito como para... Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Gracias. Listo. Después tapo. A mí me hace recordar... Ay, agarraba yo el micrófono. Al vaso de la licuadora. También, también. Y batís. Más batís, más se mezcla, más se enfría. El truco de un trago rico es el hielo, ¿sí? Sin duda. Podés ver la pulpa. Sí, total. En este caso del arándano. Lo batís y lo pasás a tu cristalería. Qué rico aroma. Se siente el arándano, el durazno. Bueno, vamos a servirlo en estos vasitos, por ejemplo. Esto lo pasamos así directamente con hielo. Por favor. Bueno, muchas gracias. Aguante las damas, ¿está bien? Bien, bien. Por supuesto. Por favor. Muchas gracias. Y vos querés tomar directamente la congelera. Yo te tomo de donde... Debo que ir a tome. Claro, él agarra. Lo que me gusta es que lo prueben, porque la idea está buena, pero el sabor es lo que hace la diferencia. Hoy nos desarrollaron recetas directamente como... Muchísimas. Gracias. Con pulpas y frutas de Brasil, llegamos al fin a lo que queríamos. Al principio, sinceramente, el sabor no era exactamente el que deseábamos. No teníamos acceso a tecnología aplicada al alimento. Es caro. Mira, una cápsula te vale... Un trago te vale 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Más barato que lo vas a tomar a un pub. Sí, sí. Igual son dos ocasiones de consumo totalmente diferentes. Una con amigos. Mismo yo, a veces cuando quiero salir con alguien, me gusta Iron Bar, me gusta que me lo preparen. Claro. Si no, no existirían más los restaurantes, ¿no? Sí, sí, sí. Si miramos eso. Es más de un trago igual, digo, ¿no? Sí, te rinde dos copas. Cada coctelera te rinde dos copas. O sea, cada cápsula. Cada cápsula te rinde una coctelera y cada coctelera te rinde dos copas. Hoy, como les dije, tenemos sabores frutales y sabores más clásicos. Nos está funcionando muy bien, gracias a Dios. Es un producto fabricado totalmente acá en la Argentina. Desde los envases, las frutas, las pulpas, lo distribuimos nosotros directamente. Y esa es una novedad que lanzamos. Me encanta. Para las previas. Este es un producto aún más económico. Es un poquito más femenino, elegante. Una carterita. Claro, lleva tres litros de producto ya listo para tomar. En este caso, lo único que hay que hacer es ponerlo en un vaso con hielo y batirlo. No hay que dividir. Una pajita de arriba. ¿No? Y acá está. ¿Viste como las del vino? Pero menos. Es como una bota. Como barniz. Bueno, ese es el ritual que hacen los chicos. Claro. Pero beber con moderación. No hagan eso en su casa, chicos. Con moderación. No, por supuesto. Te hago una consulta. En cuanto al tema tragos, ¿no? ¿Hay, por ejemplo, alguna preferencia en cuanto a las mujeres? ¿Qué tipo de tragos consumen o qué tipo de cápsulas se están pidiendo? ¿Y los hombres? Bueno, lo hablábamos con vos antes que te encanta el Malibú, el ron de coco. Ese justamente que agarró Nacho es una receta preparada con ron de coco y ananá. Gran pedido de las chicas. Las cápsulas de la caipi de maracuyá con naranja y mango también son las que más salen. Y el daiquiri de frutilla. ¿Qué son las bebidas más dulces, tal vez, las que preferimos las mujeres? Más dulzonas, sí, más dulzonas, más con fruta. Y los hombres nos aceptaron muchísimo, fue un desafío enorme la receta con ferné. Un trago preparado con ferné, pomelo, canela, limón y cola. Muy, muy rico. Les dejamos para que prueben porque queremos que prueben todas las recetas. Pato, dale, buenísimo. Bueno, es justo un viernes hoy. Un viernes. Sí. Viene bárbaro. Es de Shabbat. Vale, me justifica. Bueno, Pato, muchísimas gracias. Perdón, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde se compra? ¿En comercio? ¿Por internet? ¿En qué plataforma? ¿En comercio? Tenemos diferentes lugares, pero lo más sencillo es que se fijen en la página smartdrink.com.ar y en las redes sociales, en Smart Drink OK y en Instagram. No, nos acabamos de fijar. Y ahí les vamos a dar todas las indicaciones. Gracias, José. Muchísimas gracias por habernos invitado.